Se ha visto la necesidad, como mencionaba, de reforzar las filas del voluntariado, reforzar la capacidad de respuesta operativa en emergencias que se den el caso, especialmente enfocados en el verano, que es sumamente complicado el tema de incendios forestales. Pero este personal va a ser capacitado en todos los aspectos que estadísticamente nosotros manejamos y damos soporte a emergencias dentro del Cantón Girón. Bueno, los requisitos para ser voluntarios están ya especificados en la ley. Realmente con el COESCOP cambió el tema especialmente edad y el tema de ser bachiller. Y para este fin, la ley le permite únicamente entre los 18 años y 28 años de edad. Y hay otros requisitos que nosotros también lo hemos implementado, como es el caso de que sea gente netamente de Girón. Porque lo que queremos es personal de aquí, que apoya aquí. Entonces, se complica un poco cuando son de otros cantones, no pueden hacer más que las guardias y no pueden apoyar en emergencias. Entonces, prácticamente es un personal que no fortalece como tal la respuesta de emergencias. Tenga un certificado médico, físico y psicológico que avalice que están en capacidades de ser parte operativa del cuerpo de bomberos. Y así también, pues, otros como no tener antecedentes penales. La ley mismo dice que no dejan, me parece, más de dos pensiones alimenticias. No tengan juicio o algún tipo de problemas legales que ya estén sentenciados. Pero la mayor parte de información está dada en nuestra fanpage de Facebook. Ahí nosotros damos, está ya estipulado el llamamiento, está estipulado los requisitos, está estipulado los cronogramas, las reglas o el reglamento para los aspirantes, porque también tienen que cumplir reglamentos. Por ejemplo, varones tienen que estar bien afeitados, tienen que estar con cabello corto, no usar piercing. El tema de la puntualidad es muy estricto. Del 8 de julio al 17 de julio nosotros estamos en la recepción de carpetas. Y sinceramente, las 10 mejores notas son las que ingresan para voluntarios. Incluido con esto, nosotros profesamos y practicamos varios principios. El respeto hacia las personas, hacia el medio, hacia los animales, la puntualidad, el tema de la vocación de servicio, el tema de no tener horario, el tema de incluso dejar cuestiones familiares, cuestiones personales para dar servicio a la ciudadanía. Incluso el eslogan que inicia la presentación del curso es, ¿tienes o no tienes vocación de servicio? Entonces, si lo tienes, pues eres bienvenido a ser parte de este proceso. Va a ser un curso tanto virtual como un curso práctico. Con todos estos cálculos y todo, lo estaremos incorporando, si Dios quiere, Dios lo permite, el Día del Bombero a los nuevos bomberos voluntarios del Cuerpo Bomberos de Giro.